Te quiero, baby, esta noche pa' mí Yo quiero, baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos Te quiero pa' mí, chica Ay, yo no sé, yo no sé qué me hiciste a mí Será en tus ojos, será en tus labios Será como me besas Ay, yo no sé, yo no sé qué me hiciste a mí Cuando yo te vi, ya te sentí Ay, perdí la cabeza Tú eres lo que necesito yo Como me lo recibe el doctor Por la noche, la mañana, toda la semana Te quiero, baby, esta noche pa' mí Yo quiero, baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos Te quiero pa' mí Y la vida es día a día y tú eres mi maravilla Te quiero, baby, esta noche pa' mí Que yo quiero, baby, que yo quiero contigo Hoy nos vamos pa' la lumba Y que no se acabe nunca Te quiero, baby, esta noche pa' mí Yo quiero, baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos Me quiero, me